De la serie de The Forest, nos lo habíais pedido mucho, hemos tenido allí un parón Un parón místico Parón por vacaciones Por vacaciones, yo he estado, bueno, más de vacaciones, más malo que otra cosa también, unos días Pero bueno, vamos a darle, hemos encontrado esta cuevita Hemos entrado, hemos estado escuchando cositas Y como tenemos que encontrar la cueva de la abogada, de la cueva, no sé qué Pues estamos mirando cuevas, que nos lo han dicho mucha gente Nos ha salido una cueva nueva en la... En la esta Mira cómo le ha liado En el cuadro de notas que pone, explora la cueva del sumidero Así que... Hostia, qué miedo tú Así que vamos a darle ¡Sumidero! Vamos a... Llevamos full equip, no sé A ver si encontramos... Vale, cargando ¡Ostras! Mira lo que hay aquí tú Mecheroni ¡Oh, está cortó por la mitad! ¡Mírale los huevos! Pero como... Yo lo que no entiendo es cómo les cortan por la mitad Pero estos tíos tienen motosierra o esto se habrá cortado con el... ¡Mira con una motosierra! ¡Qué asco! ¡Eh! Mira, relojes ¡Ostras! Mierda, no puedo llevar más relojes Otra pregunta que os queríamos hacer Es cómo guardamos los relojes Hemos estado probando las estanterías y no podíamos guardar relojes Vamos a full de relojes Tengo cuatro Bueno, pues escúchame, voy a hacer un explosivo, ¿no? Eh... Yo tengo... Yo tengo... Un, dos, tres, cuatro, cinco explosivos Y de esos que se pegan Vale Era dinero... Alcohol, me falta ¿Tienes alcohol tú? Bueno, de bueno Sí, 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 sí Toma, toma Tira, tígame uno de alcohol Ya si hago varios explosivos que tengo aquí Las cards esas o como se llaman La placa base Toma Vale, lo pillo ¿Quieres más? Tengo más, eh Tírame otro Monedas Reloj Y... ¿Qué era lo otro? Y cinta Vale, explosivo Que la cojo esto hago así Vale Y ahora pillo esto Recordaros... Recordaros, chicos y chicas Que llevamos la armadura más tocha Yo tengo cinco armaduras espantosas de repuesto Galgo Yo la llevo full, eh, ahora El otro día... El otro día, eh... Nos vinieron un montón Pero un montón, eh La tela Ah, mira, me da dinero Talita, talita Nos vinieron, eh Nos vinieron muchos monstruos No sé En mi episodio de repente Empezaron a haber monstruos como locos Y dijimos Pues venga A darles candela Y le estuvimos dando candela Tú, pues yo tengo más dinero que el... Que la leche Que no paran de dar dinero, tú Estos están forrados, tú Vienen aquí Están forrados y se mueren Estás forrado Intentan a morirte Te lo pasas bien, hombre Madre mía Vale Eh, algo Vale, pues ya hay que empezar a bajar, ¿no? Hostia, lo que hay ahí, tú Yo que tú no bajaría, eh Vale, ¿cómo lo quieres hacer? Uf Ah, vale Le ha traído Le ha traído Le ha traído con la... Con la... ¿Cómo se llama? Le ha traído con la pelota de tenis, tú Parece un perro Escúchame Pues ya está, mira Hago así Oh, men ¡No! Uf Oh, le doy la cabeza ahí Siga algo Oh, Dios ¿Lo he matado? No, pues quiere otro Hostia, me estoy equivocando, tú Cuidado, ojo ¿Ha muerto? Juraría que no No Está vivo ¡Ah! ¡Ese está aquí! Tío, no muere, tú Toma No muere, tío Hay como una zona Pa' aquí abajo, eh Déjame que le tiro uno Déjame que le tiro uno Espérate Había otra pelota Espera, espera, espera Que le hago salir Creo que había otra pelota Por aquí, ¿verdad? ¡Oh, se le he pegado en la cabeza! ¡Se le he pegado en la cabeza! ¡Muere, muere, muere! ¡Murió! ¡Oh, Dios! A ver ¡Cachito! ¡Qué animal! ¡Muy por abajo, eh! ¡Ostras, tú! Ah, no, no había un hueco, tú ¡Hostia, Caro! Pero no podemos coger la armadura ahora, tú ¡Ya! Por eso Bueno, pero vamos full equipa Así que no pasa nada Bueno, sí, vamos, vamos bien Vamos bien Dios, hijo Lo has hecho aquí Picadeli, eh Pero añicos, eh Mira, mira este Mira este Que le he metido un flechazo Cuidado ¡Oigo! ¡Hostia, sale sangre ahora! Antes a mí no me salía sangre Cuando le damos con la flecha ¿No? ¿No? Me acabo de salir Mira, dientes ¡Oh! ¡Tío, puto! ¡Qué susto me he dado, chaval! ¡Qué susto, tío! ¡Qué puto susto! ¿Pero lo has visto ese animal? ¡Hostia, qué susto! ¡Que se han quedado las cruces aquí, tú! ¡Qué susto me he dado, chaval! ¡Qué pasmo! ¡Olo, olo, 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 olo! Se han quedado bubeadísimos Mira, las cruces se han quedado aquí en el aire Tú, tú, tú ¿Qué hacía ese, tío? Come madera ¿Y esto qué es, chaval? ¿Has filado o algo, tú? ¿Pero y esto? Míralo, míralo, míralo ¡Adiós! ¡Hasta luego, tú! Por el velado Por el velado Vale, tenemos cráneos por aquí, tú A ver si hay que abrir una puerta o algo Yo lo voy a coger Yo lo voy a coger por si acaso Vale, ya no puedo llevar más Eh... Vaya ruidera A ver, espera Vaya ruidera ¿Cómo del mapa? Yo... Yo bajaría por si acaso Espérate, que no se me... Espérate un momento Que creo que no se me oye el juego, tú ¡Eh, mira! ¡Haga algo! Aguanta, aguanta un segundo Aguanta, que no se me oye el juego, tú Dame un segundo, ch... Claro, pues me he dado cuenta Dame un segundo, dame un segundo Rápido ¿Cómo era esto? ¿Esto qué? Aquí ¿Cómo abro Lo del sonido, braster? Eh... Buena pregunta Buena cuestión Sonido Dame un segundo Porque quiero que se oiga el juego Porque claro, se nos estaba yendo solo a nosotros Vale, aquí Configuración No ¿Ves? Madre mía, tío El susto ese... Tú, me ha acojonado Yo... Me veo un pasmo Yo... Creía que no iba a salir así la rata Tío, ¿por qué no se me oye el...? Entrada Audio Descritorio Esto está bien, ¿no? A ver A ver, habla ¿Qué pasa? ¿Y yo...? Ah, se te oye... Se me ha puesto como que te oye... Se oye el juego contigo Vale, vale, bueno No pasa nada A mí... A mí también Vale, vale, vale No pasa nada Así Galgo Voy a bajar por aquí ¿El tirón? ¿Por aquí no hay nada? Eh, sí Supongo que sí Pero... Pero bueno Vamos a... Vamos a lo gordo, ¿no? Uf, que se me va el juego ahora, tú Yo... Yo voy por aquí ¡Hola, mira! Chocolatinas Tío, pilla Yo no tengo de eso, ¿eh? Tío, solo lo hay en las cuevas, tío Pila para una linterna ¡Ay, espérate, espérate! Sube, sube, sube Sube, sube, sube Espera, ¿qué pillo esto? Hostia, he pillado una... He pillado una nota Escucha, hay pintura Yo me la he puesto He pillado una... Una brocha, tú Espera, me va a brochear Yo creo... Que con esto no nos ven O sea, no hace falta pegarnos con ello Yo creo ¿Subimos, entonces? Sí, sí, sube Cuidado que te puede pegar la hostia de tu vida, ¿eh? Pero escúchame, ¿por qué? ¿Por qué subimos? Porque aquí había un juguete ¿Dónde? Ah, que tú... El brazo del brazo Cierto, pues ya lo tengo entero, ¿no? ¿O no? Eh... Yo no Me faltan unas piernas y un... Y un este Escucha, ¿me han dicho...? Me falta una... Hay un brazo, sí Que escuchemos las cintas, tío Sí, pues aquí con todo el agua está... Está bien escucharlas, ¿eh, Braster? Son casita Mientras nos tomamos ahí un poquito de diente triturado con... Con cabeza de zombie Ostras Pues yo creo que estaría bien De piscolabil Encontraremos algo, tío Encontraremos algo... Esta coma no la hemos visto, ¿verdad? No, no, no Nada, nada, nada Es que no me acuerdo, o sea que... A ver, ¿por aquí hay algo? Aquí hay otra nota, tú Ahora, pareces un Hassan, tú ¿Por? Porque lo has pintado, mira Me has puesto una X, tú Ahí, no lo he visto ¿Qué? ¿Por qué no me dejas verlo? Yo te veo... Yo te veo igual, ¿eh? ¿Qué dices? Tú lo has pintado de rojo Vale, yo creo que por aquí no puedo... No, 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 por aquí no No salte que... Que ahí fallecemos, tú Dale para abajo ¡Híperespacio! Vale, o sea, hay que bajar... Esto será cueva, cueva Pero bestia, ¿eh? O sea, no hemos bajado ninguna tanto Yo creo A ver, date cuenta de que está Supuestamente en la cueva del sumidero ¡Uy! Llevo que no lo hago ¡Hostia! Tú, tío, esto está al límite Y esto hay que romperlo, ¿eh? Yo creo ¿O no? No, no lo veo Esto se irá al sumidero ahí, ¿eh? Ni idea ¡Oh, mira, tío! Aquí para... Tú, tú, tú Aquí hay algo fijo Fijísimo Ponte... Ponte el piolet El piolet, ¿eh? ¿Cómo era tú? Para ir al lado Hasta luego Tú para la derecha Derecha, derecha Pero hay que darle al W, ¿no? ¿Al W? No No Pues yo me la juego A ver Buah, me la juego, ¿eh? Vamos, vamos Mira, ahí hay algo Ah, no, es un... Tú, pero ¿cuánto hay que bajar aquí? Estamos yendo al núcleo De la tierra, chaval A ver Podemos tirarnos Pero yo no me tiraría ¿Hay agua o qué? Sería jugárnosla, tío Pero yo no veo agua, ¿eh? ¿Podemos jugar aquí? O sea, podemos bajar aquí Vamos a bajar un piso más A ver, te digo yo Te digo yo Y te tiras No, no Te estoy bajando, tú Es que yo creo que no es agua, ¿eh? O sea Se oye, pero no... Eh, pero si aquí no hay nada Buah, hay que bajar por esa, tú Buah, ¿cómo baja la estamina aquí, loco? Hay que bajar por la de la derecha, tío ¿La ves? Sí, por ahí Por la... Hay que venir con el piolet por aquí Eh, chicos, chicas Seguramente palmemos aquí Y no sea por monstruos Sea por... Es que a mí el tema del piolet No me se me da muy bien, ¿eh? ¿Y ahora qué hay que hacer? Estoy viendo el tío abajo, ¿eh? Así que cuidado Ahora déjate caer ahí Cuidado Vale, vale, vale Y yo voy a irme por aquí No hay agua, pues, ¿no? No lo sé ¿Bájate al tirón? Eh... Sí, creo que sí Buah, buah No veo nada de momento Tú, estamos bajando al... Menos mal que no nos hemos tirado, loco Al núcleo de la tierra Hombre, son rocas, no sabe Finini, ¿no? Ya ves Vale, aquí hay personas, ¿eh? Vale, dame un segundo Le chuto con esto Con la pintura no nos ve ¿Te das cuenta? Ahí me ve Me estoy escuchando Mira, a ver, no me ven No Tío, la que me ha dado Porque nos hemos pintado, me parece, ¿sabes? Tío, ¿qué ha pasado? Ah, te ha roto el chisme este A ver, linterna, por favor Se vienen los monstruos No quiero otro susto, ¿eh? ¿Qué me pasa, tú? Ah, pero míralo Eh, no tengo pila ¿Qué es esto? ¿Algo? ¿Te acuerdas? Ya sé lo que es esto ¿Te acuerdas de las puertas? Que tuvimos que abrir Con cráneos, tío Ah, de verdad Estas son las puertas, ¿no? Pues estas son las puertas Estas son las puertas, tú Vale, vale, vale Estoy del ruidito del agua, tú Vámonos Hasta la cap Voy a ponerme la interna, ¿eh? Tú vas con mechero Yo voy con la interna Eh, aquí hay una salida Ah, pero es una salida de la cueva O sea, no es salida de cueva Es... Otra... De otra zona Sí Voy a pillar palos Cuidado, ojo, ojo, ojo ahí Que... Pues eso Tenemos que acordarnos Por dónde venimos Ah, bueno, por aquí habrá algo ¿Esto qué es, tú? ¿Esto dónde da? ¿Esto se puede romper? Ah, pero mira Si aquí hay una nota Aquí abajo A ver ¡Otro tesoro! Eso... Eso sé dónde está, ¿eh? Esta última ¡Ah! ¿Sabes lo que es eso? Lo de las armas, ¿no? Lo de las armas, tú Para hacer todo el arma Sí, acabo de caer ¿Qué? ¿Se puede ir por aquí? No, por ahí no Yo he escuchado algo muy, muy raro Eso es un gordo, yo creo, de esos Míralo Se ha escuchado otra vez A ver Aquí hay una bombona de gas O sea, que va a haber agua ¿Dónde está la bombona de gas? Aquí está Ah, sí, mírala Dale Más para abajo Tirando ¿Me ve aquí el ojo en el brazo derecho? Sí, yo también veo un par de ojos, tío Te lo iba a decir ahora Vale Si nos han dado la bombona Yo voy a intentar bucear para abajo ¡Ojo, ojo, ojo! Espera, espera, espera ¿Qué pasa? Que aquí hay otro camino Desequipar Aquí hay una tienda de campaña, ¿eh? Mira, otra foto Yo la foto no la veo Así Entrada de la cueva Oye, ¿guardamos aquí? Por si acaso Vamos a meter una guardada Venga Guardamos Ahí hay otro pavo, ¿eh? Ahí hay otro pavo Cerca Sí, míralo Cierto Escúchame, vamos así con la calma A ver si... Hasta ver... Hasta ver cuando nos ve Pues sí, que nos ha visto, tú Guay, en la cabeza, tío Desmembrado Desmembrado Tú, todavía estoy a... Estoy con el susto ese todavía encima, ¿eh? Te lo digo Escucha, ¿tú no tienes frío? Yo... Lo que tengo es... Hambre Ya tengo medicina Pues mira, aquí hay un montón de chocolatinas Ah, las de antes no las he cogido yo ¿Dónde están? Seis chocolatinas Yo no las veo Veo medicina Ah, pues toma, te doy ¿Tú la medicina la ves? Sí, pero no puedo llevar más Vale, yo voy a full ya Vale, aquí hay para romper, ¿eh? A ver, a ver, a ver Ostras Espérate que voy a mirar desde aquí Vale, hay un tipo ahí, ¿eh? A romper, hombre Hostia Uno dice Me ha calentado, ¿eh? Vale Fuera, fuera Vaya cuiva, chaval No hay nada, ¿no? Escúchame Me cago en todo, tío La linterna Se me quite, se me pone Se me quite, se me pone Ah, porque no tengo pilas Vétela Lo combinas y ya está Vale, tenemos un bicho gordo allí, ¿eh? Y no sé qué está haciendo Vale, tenemos dos bichos gordos Vale, pues espera, espera Que les tiro, les tiro el C4 Pegajoso Me están tirando bebés, tú ¡Adiós! ¡Toma! ¡Toma! Vale, vale La estoy dando con las flechas Cuidado ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Bum! Pero, escúchame La cosa es que no podemos guardar Las mierdas suyas, ¿eh? Cuidado, los bebés, ¿eh? Ya, me puedo cargarme los del tirón Si tengo cinco Te puedo dejar un montón, ¿eh? ¡La untao! ¡Oh! Vale Si nos la queremos cargar ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Madre mía! Nos la mentiramos ya Hasta una, ¿eh? O a dos ¡Buah, buena! ¿Está muerto? Vale, perfecto Sí, sí, sí Vale, cuidado con los bebés ¡Me cago en la madre Que parió a los bebés De los cojones! ¡Fuera! ¡Fuera, tío! ¡Uy! ¡Qué hijo de...! Vaya, berridos Pegan de mierda Pilla, pilla la piel Vamos a pillar la piel, sí Joder Siempre que venimos A las estrellas Sí, hay gente por aquí Toma Pero si le dan la cabeza, tío ¡Oh! ¡Me cago en todo! ¡El bebé, el bebé! ¡Cuidado! ¡Ostras! ¡Pero bueno! ¡Va a llamar a sus amigos, tú! ¡Qué bueno! ¡Buena, buena! Vale, vale, lo tenemos No sé si he pillado la piel yo, ¿eh? Píllala, píllala Vale, sí, sí Me la voy a poner Que me han quitado una Aquí hay bebida, ¿eh? Vale Tenemos aquí varias entradas, ¿eh? Aquí hay... Aquí hay comida y bebida Vale, bebida me viene bien No, no, no Esta caja es tan vacía Bebidas me vienen bien Las he pillado Aquí hay más bebida Vale ¿Qué le pasa al agua? ¡Qué ruido! ¡Qué ruidera, eh! Horrible Vale, tenemos varias entradas A ver qué hay aquí No tiene nada, ¿no? No tiene nada Tenemos varias entradas, Blaster Tenemos esa de ahí ¡Uf! ¡Qué entrada! Yo veo una aquí Ahí es por donde hemos venido, ¿verdad? No Por aquí no hemos venido Bueno ¡Oh, men! Esta es acuática No, pero escúchame Por aquí hay otra Mira, vente Por aquí hemos venido Por ahí hemos venido ¿Por esa de ahí? Por ahí hemos venido Sí Es que hay dos Mira, está esta Aquí hay algo, ¿eh? ¿Dónde? Aquí no hemos venido, tú ¡Ah, lol! Mira, ahí no Ahí no hemos venido Aquí hay cráneos Dedos Pero ¿cuántos cráneos, loco? Aquí hay dedos, ¿eh? Vamos a romper esto Vente A ver Pero mira cuántos cráneos ¡Ostras! ¡Qué pedazo de mamón! Dale, 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 dale Ya me han quitado Me han quitado una armadura, ¿eh? A mí me han quitado Y me la ha puesto la de antes ¿Aquí hay palitos? Es que no sé Ahora me la he puesto Eso es porque va a hacer frío O si... Sí, bueno, pero tenemos El chisme del calor ¡Ah, me ha entrado! ¡Buah! Pero hay que escuchar ¿Veces? Abajo siempre suele haber... No, no, yo no he visto nada Yo no veo nada tampoco Vamos para ahí ¡Eh, mira! ¿Qué? Son libros, notas ¿Hay más notas? Yo creo que esta es la... La cueva para el tesoro, ¿eh? VHS 4 obtenido VHS ¡Ah, pero si tengo dos! Tú, hay que romper aquí, ¿eh? Espérate, espérate Vamos a coger todo VHS, te ha dado VHS, tío Cinta 1, cinta 5 Yo tengo la 4 y la 2 Pero el reproductor... Yo creo que hemos cogido ahora El VHS y no sé dónde está ¡Ah, aquí le tengo! Le tengo aquí, sí, sí Son cinta de vidrio Vale, quítate que voy a tirar una... Tírate una de esas Una dinamita ¿Ya has hecho? La has tirado sin encenderla Que tú eres también un fiera Dale, dale, dale Vale, perfecto ¡Oh, Dios! ¡Ostras, tío! ¡Ponlo a todas las vírceras, tú! ¡Ostras, tío! Vale, se puede subir por aquí ¡Lolololololol! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero bueno! ¡Me ha calentado, eh! ¡Me ha calentado el perro! ¡Cógele, cógele! ¡Me ha dado una, tío! Pues otra que me llevo Vale, tengo frío Tío, tengo frío, eh ¡Hala, y mi traje, tú! Me quedan tres A ver, tengo aquí ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasa? ¡Ah, que me quito el traje, tío! Espera, no, no, no Yo he perdido una también, eh Cuando me he puesto el traje He perdido una Yo las he perdido todas ¿Todas? Se han caído todas Escucha, aquí queda otro, tío Voy a tirarle Voy a tirarle un C4 de estos, eh ¡Eh, una puerta, haga algo! ¡Ah, cuidado, que viene! Lo has pegado, lo has pegado ¿Vale? Tírale flechas, tírale flechas A ver si no nos puede tocar, eh Cada vez que te da uno de esos, tío Te quita una Lo matamos, eh Lo matamos ya Vale, vale, vale Yo creo que es C4 Pida esas flechas, si quieres Es C4 y ya flechazos, ¿sabes? ¡Oh! Madre mía, tío Vale, ya tengo frío Me lo quedo aquí para esto Vale, me falta una, mía Ve a quitarme el escuba, tío Sí, porque yo vas con el escuba Escucha ¡Eh, mira, este es el otro lado, tú! Es el otro lado justo Donde estábamos antes, ¿sabes? Sí, es verdad, mira A ver, aquí hay una maleta Sorpresa Ropa Ropita, escucha Galgo, Galgo Mmm... ¿Qué quieres? Avanzamos por aquí Porque mira, tío Aquí está para poner los cráneos Ah, son piedras Ah, que puedes poner Es que es una... Es como una balanza, ¿sabes? ¡Ay, la mamá! ¡Opa! ¡Hala! Un saludo He fallado todas Vale, le meto eso en el ojo Y a esto también Ah, vale Teníamos piedras por aquí Yo creo que es como una... Como una especie de peso, ¿sabes? Si pones peso Da igual si quedan cráneos o... Sí, sí O tal Baja ya ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No lo sé Me he pinchado con algo ¿Te has puesto...? Pues a lo mejor te has enfermado, ¿eh? Buah, aquí hay que poner otra vez peso A ver, espera, espera, espera Voy a ver si estoy... Yo llevo enfermo Me salen efigies, tío Ahora ¿Ahora sí que te salen? Sí Cordura 79% No, estoy bien Es porque... Porque no estoy cuerdo Yo cordura 0% también, ¿eh? Cuida conmigo Yo estoy más loco que una... Estás loquito Escucha ¡Apunta! ¡Uh! Escucha, escucha Esta cueva es gigante, ¿eh? El final ¡Ostras, tío! ¿Esto qué es, tú? Esto es un parkour Mira, se puede bajar Esta cueva me suena, ¿eh? No te puede sonar Porque estamos investigándola ahora Pero escucha, ahí no hay nada, ¿no? Vamos por aquí arriba Eh... Verdad, no hay nada Así que... A lo mejor... Escucha, 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 escucha Espérate, voy a bajar yo Voy a bajar yo Aquí hay algo ¡Eh! Otra chisma de Timmy, tú Otro... Otro cacho de juguete, ¿eh? Vale, pues... Tenlo... Tenlo un momento Tenlo... Tenlo ahí un momento Que voy a ver... ¿Quieres algo? Yo creo que es que no hay nada, ¿eh? Te lo digo Hay cosas rojas Pero no es nada, ¿no? Sí, pero no No, parece lava, tío No sé A ver, es que me han bajado mucho, ¿eh? Buah, casi me caigo A ver, creo que estoy viendo algo ahí Un momentito Voy a investigar Si es algo importante Pues te... Te lo digo Vale Estoy viendo algo ahí No, pero no es nada Son las mismas manchas Me falta alcohol, tío Son las mismas manchas Esto será para que si te caes Pues que puedas subir Sí, yo creo que también, ¿eh? Sin más Tienes frío y te has mojado Me cago en todo Por mojarte, ¿ves? Si es que no es bueno mojarse No es bueno mojarse Vale, tenemos Lo que viene a ser La cuba entera Aquí tienes que coger un... Un cacho de... Bueno, espérate Que aquí hay otra zona A ver si hay algo aquí Aquí hay que coger un cacho de juguete Ahí en todo el medio, ¿eh? De parkour Voy Aquí no hay nada En esta zona Y escucho muchas cosas Ahí enfrente Aquí en el medio ¿Qué onda aquí? ¿Saltos tú? Vale, me falta solo un cachito de juguete Vale, voy a ponerme la linterna, ¿eh? A ver ¿Y los cachitos de juguete Dónde estaban, tío? Eh... Yo tengo el juguete entero Y le tienes que ir combinando Me falta el brazo a mí Es manco ¿El tuyo es manco también? A ver El juguete Espérate a ver A ver si voy a ser manco yo ahora Me van a calentar Me falta solo un brazo, tío ¿Cuántas botas tengo? Igual que a mí, entonces Vale, aquí hay otra entrada, ¿eh? Espérate, voy a mirar el mapa, ¿eh? Dame un segundo Mira, mira el mapa Mira dónde estamos, tío Está todo conectado Pero... Me cago en la leche Le he dado... Te me has cruzado Vamos ya Aquí... Aquí está... Otra... Otra puerta Dale ahí, métele piedras Vale, eh... Tenemos un poquito de fiesti, ¿eh? Mira, ya nos han visto, tú Toma Mira cómo la esquiva tú, la rata Un menos Otro menos Ese le das tú, una... ¡Oh! ¡Otras! Me la he esquivado, ¿eh? La rata Vale, tenemos flechitas Vale ¡El sumidero! ¡Es el sumidero! O sea... Vale, esto... O sea, fíjate lo que hay que bajar Bueno, claro Escúchame, que pone lista de las cosas pendientes actualizadas, ¿eh? Me ha dicho Sí A ver Tú, aquí va a haber un bicho, tú ¿Qué hay aquí? Tú, un helicóptero ¿Qué? Un helicóptero, tú Estoy escuchando... Estoy escuchando gordo Hay un bicho ahí, ¿eh? Y viene para acá ya Te escucho un gordo ¡Viene ya para acá! No tengo... No tengo más... C4 Ni una... Me cago con la leche Dale, dale flechas Vienen un montón de... De los otros ¡Vienen un montón de los otros! ¿De los otros de quién? De los normales Vale, vale Este muere, este muere Este muere Vamos a pillar la fiel ¿Pillar flechas? Vale, no es tan difícil Vale, vale, vale Vale, ahí hay un montón De los otros, tío En el helicóptero Ah, bueno, hay dos, ¿no? Vale, vale Ese ha caído Y ese se va a avisar ¡Ese se va a avisar! No avises tanto Que te la llevas ¡Uh! Le he metido mocha A tú y no ha muerto ¡Jotío! Vale, aquí hay un helicóptero, ¿eh? Un helicóptero ¡Oh! ¡Mira lo que hay en el helicóptero! ¿Qué hay? Es que sé ¿Qué es esto? Un machete Machete obtenido, tú ¿Y esto qué es? ¡Loco, mira! ¿Alma? Hombre, pero es mejor la katana, ¿no? Pero bueno Machete, ¿no? Machete, ¿qué es? ¿Lo destroza antes a los tipos estos o qué? No, le rompe de... Es mucho mejor la katana ¡Oh, oh! Eh, Galgo ¿Qué pasa? Yo creo que deberíamos dar la vuelta Un gordapio ¿Y si cogemos altura? Por aquí, por aquí, por aquí ¿Cuántos gordos hay? Estoy escuchando varios Vale, por aquí podemos coger altura Y no nos pueden pegar, tú A flechas ¿Cuántas flechas tienes? Uf 37 36, vale Miren es mal que nos hemos hecho el carcaj Yo voy a ponerme Las de... Las de fuego Y le vamos a ir untando con las de fuego Yo creo, ¿eh? No hay que darle una ya A este Espera Me he hecho de fuego también No hay que darle fuego a este, tú Y a empezar a jugar Porque si no No le llegan, tú Soy malísimo Buah Le voy a dar en el pie, tío Al final No le he dado ni una todavía, ¿eh? Pero, tío ¡Toma! Le he dado Hay que apuntar muy arriba, ¿eh? Boneda ¡Ola, ola! Se ha enfadado, se ha enfadado, ¿eh? Al alcohol Se ha vuelto loco, tú ¿Y qué más? Y cinta No tengo cinta, tío No tengo cinta Oh, Dios Pero bueno, ¿y eso? Se ha enfadado Vale, ahora le puedo dar Le di Vale, le he dado yo también Le di En la cabeza ¡Mira! ¡Oh, Dios! Y se ha metido pa' Hay otro más Hay otro más Lo estoy escuchando A ver si queda quieto, tío Y le chuto Mira, mira Se vuelve loco, tú Como legolas Buah, le he mandado parla Legolandia Por aquí no No veo a ninguno más Me parece, ¿eh? Buah, buah, buah Vale, veo a otro aquí A este le pongo a azufrar A azufrar antes, ¿eh? Le he dado ¿Le ves? Sí Dale, dale, dale Buah Está lejos Es que los gordos Nos pueden calentar En cualquier momento, tú Los gordos Nos dejan tibios, tío Yo no estoy intentando Quitar vida, tío Y no tengo explosivo ya, ¿no? ¿Tú tienes alcohol? Sí Déjame una de alcohol Déjame una cinta Déjame una cinta, porfa ¿Tienes cinta? Sí, tengo una, ¿tú? Bueno, ¿cuántas tengo? Ya tengo dos Déjame, déjame una ¿Tú tienes alcohol? Sí Pásame una de alcohol Vale, pues hacemos Un explosivo cada uno Sí Ah, y si tengo De esto, tío ¿Cómo se hace? Con explosivo, moneda Alcohol, cinta Y monedas Y no sé qué más ¿Y la placa base? Pero si lo tengo todo puesto Y me dice que no Ah, ¿por qué no he puesto El alcohol, tío? Tocatela Minga, dominga Vale, voy a ir a por él A por uno en próximo Espera, espera, espera No vayas, no vayas por él ¿Estás conmigo? Sí, pero no vayas Un momento Me cago en la... ¡La has liado, la has liado, la has liado! ¡Ya te lo he dicho yo! ¡La que me han dado, tú! Ya te lo he dicho yo Vale, uno muerto Vale, quemados Esta una, ¿eh? He fallado ¡No muere, tú! Vale, vale, muerto Vaya técnica, tú Tía, mira los dos pieles Tía, mira los dos pieles Yo no sé si le he dado, eh Con el C4 que he tirado, la verdad Fue bastante lamentable lo mío Pero bueno Pero bueno, no se han quitado pieles, tío ¿Cómo vamos, Galgo? ¡Vamos! Ya Bueno Aquí lo tenemos Que estamos en el sumidero Si queremos, continuamos Sí, 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 sí Por eso, continuamos en tu canal Si quieres, ¿eh? Vale, ya estamos en el sumidero Hemos matado al bicho este Llevamos ya 35 minutitos, ¿eh? Les gusta un poquito más largo Los hacemos más largos Pero de una hora no Y aquí tenemos gerros Vale, pues venga Vamos para atrás a despedir Un momento Y ahora Ahora seguimos en el canal de Braster Y a ver cómo hacemos con estos Que no tenemos explosivos, chavales Así que Vamos a ver cómo lo hacemos, tú Hasta ahora En el canal de Braster En su canal lo tenéis En el siguiente episodio ¡Hasta ahora, chavalada! ¡Vamos! ¡Vamos, niño!